El canal del Congreso siempre se actualiza con las nuevas tecnologías. Ahora fortalece su presencia en digital. Accede a transmisiones en vivo de sesiones, comisiones y eventos. Además de contenido diseñado para brindarte una cobertura completa de la labor parlamentaria. Congreso TV Digital contiene programas que resaltan la democracia, las lenguas originarias, la inclusión social, ciudadanía y más. Sigue todas nuestras transmisiones y programas especiales en nuestras plataformas digitales, disponibles para ti cuando lo necesites. Desde cualquier parte del país y el mundo encuentra información en tiempo real y contenidos exclusivos. Conéctate a Congreso TV Digital.